buenas buenas simplemente bien cortito y al pie que es un acto fallido o sea acto fallido es un acto fallido o sea digo porque ahí entramos con todas las especulaciones etcétera etcétera porque claro hoy por hoy se ha banalizado todo con esto de internet, de la globalidad, de globalización y todo eso entonces todo el mundo habla de cosas que no tienen idea entonces hablan del acting un tema muy delicado que es un acting hablan de histeria como despectivamente cuando es una enfermedad y bueno se ha desprestigiado de tal manera que no se usa ni por los propios psicoanalistas muchas veces terrible bueno y el acto fallido justamente en este caso no lo pongo lo buscan ustedes porque estaba viendo que lo podía poner pero hay restricciones si uso un video de fútbol en general está todo comprado entonces para que no tenga problemas simplemente lo buscan y no es para quemar a nadie se llama Cainan el golero que cometió ese desliz y bueno está lleno ahora de videos y de textos hablando de ese increíble error se equivocó del nombre y dijo Graci en lugar de el nombre verdadero de su novia que es Juscieli acá Juscieli el tema claro que uno en estos casos lo que hay que pensar siempre o sea en biología y en el psiquismo ni hablar que no es una ciencia dura en biología y en el psiquismo 2 más 2 no es 4 suele ser muchas veces cerca de 4, 3, cerca de 5 no se puede hacer como se quiere y se intenta hacer análisis reduccionistas el golero quiso en una entrevista que le hacen al final de un partido que creo que empataron uno a uno le preguntan a quien le quería mandar un saludo y bueno dijo que a la persona amada etc eso búsquenlo porque no quiero decir literalmente lo que dijo pero lo buscan y cuando va a decir el nombre de la novia a la que quería saludar dijo Graci o sea uno puede decir tal le erró porque claro quería agradecer le pregunta y uno después de un partido que le fue bien y lo entrevistan como el jugador del partido yo que sé por ejemplo uno puede agradecer entonces Graci puede ser Graci un fallido pero bueno todo un tema dice ahí incluso después acá por ejemplo ese es el golero llamado Cainan y acá él mismo dice no este explica la confusión o de trocar el nombre de la enamorada en una entrevista fui concertado y ahí dice yo si él y yo te amo nos tenemos Graci vamos parar con ese negocio de Graci dice él en un video publicado ontem pelo Club Paulista dice que vamos a cortar por ahí que no conoce a ninguna Graci pero psicoanalíticamente es el famoso acto fallido que es ese famoso que en el Uruguay y creo que en el Río de la Plata y en muchos países le llamamos me traiciono el inconsciente y de eso hay literatura en pila pero uno dice no pero simplemente se equivocó de nombre y nada más pero o sea claro está tan vuelvo a decir psicoanalizada toda la gente pero sin saber nada psicoanálisis ni siquiera ir es lo que en cada video quiero plantear la gente en estos en estos pagos capaz que en Argentina un poco más pero el resto en el mundo entero a psicoanálisis se va poco proporcionalmente la gente termina yendo por cosas que se tratan con psicoanalistas pero no van al psicoanalista por la falta de difusión ¿no? en lugar de ir por la fibromialgia al psicoanalista por el pánico al psicoanalista por lo que sea ¿no? por la crisis de angustia al psicoanalista pero no entonces la gente habla porque es gratis bueno acto fallido cuando ocurre hay videos subidos por mí y de distintos psicoanalistas donde se explica cuáles son las razones por las cuales se comete ese acto fallido ¿no? y uno tiene que pensar que cuando se confunde con guión funde están fundidos ¿qué quiere decir? o sea lo estoy diciendo muy simplista de ahí la famosa asociación de ideas hay algo que se puede en el caso dejamos el golero dejamos a Grassi y dejamos a Giuselli ¿está? hablemos de cuando ocurre muchas veces lo que pasa es que decían hoy en el informativo que lo mostraron capaz que estuvo mucho tiempo con esa ex novia y se llamaba Grassi por ejemplo y eso es opinólogos pero digo tiene razón en parte porque claro alguna le vamos a invocar si tiramos ¿no? tiramos frutas algo le vamos a invocar pero claro asociación de ideas tiene que ver con no que se parezca el nombre solamente no que haya algunas cuestiones en el sentido de que se parecen físicamente hay mucha cosa que puede terminar haciendo que para ese sujeto estén fundidos en la memoria ¿no? que tengan un valor similar o sea que sean significantes que estén próximos en la cadena de significantes que conforman ese inconsciente el inconsciente está estructurado como un lenguaje dice Jacques Lacan o como una cadena de significantes que es más o menos lo mismo lo digo yo bueno un saludo estimados